¿Qué pasa con la Torah? La Torah viene a la enseñanza que viene detrás La Torah viene y nos dice lo que pasó con los malajim Cuando ellos llegaron a Sedom Ellos llegan a la entrada de Sedom Él está en la entrada Normalmente la palabra shar es entrada Pero en la Torah, cuando la Torah menciona shar Es los jueces están en shar a ir La costumbre era que los jueces están en la entrada de la ciudad Era como para ser juzgador Como la entrada de la ciudad Pero era más el juez Dice Rashi ¿Por qué se escribió con falta de letra? Para enseñarnos Que ese mismo día lo pusieron a Lot como juez sobre Sedom Bámora Ese día lo pusieron en el cargo de juez Y es lo que dice más adelante Que él era juez Porque ese mismo día lo pusieron como el juez de Sedom a Lot Ahorita la pregunta es ¿Por qué viene la Torah? ¿Por qué Boroblán hizo eso? Que el mismo día que Lot necesita salir Lo pusieron como juez ¿Para qué hacer ese milagro? Digamos así Porque seguro que una persona que viene de afuera Y todavía más Lot no tenía la misma mentalidad de ellos La prueba es que él sí quería tener invitados Su hija sacrificó la vida por un invitado Él tenía invitados en su casa Él no tenía la misma mentalidad de Sedom ¿Por qué Boroblán hizo este milagro tan grande? Que ese mismo día Lot se hizo el juez de ellos ¿Qué motivo hay para eso? Y podemos seguir un poquito Otro tipo de pregunta Lot viene y le dice a los malajín Por favor vengan a mi casa Yo quiero que estén mis invitados Los malajín le dicen No, no queremos Nos vamos de la calle ¿Para qué peligrar tu vida? Él le dice No, por favor vengan Los recibió en la casa Sacrificó la vida por ellos Hizo todo por ellos Peleó con los de Sedom por ellos Y la pregunta es Está diciendo en la perasha pasada Que Boroblán habló con Abraham Hablinó Ajaré y paré en Don Mealab Después que Lot se separó de él Dice Rashi ¿Para qué viene la Torah Y me dice que Boroblán habló Después de que se separó Lot con él? ¿Qué me cague si fue Después de que Lot se separó O antes de que se separó Lot? Porque Boroblán no podía Hablar con Abraham Hablinó cuando estaba Lot con él ¿Por cuánto que Lot era rasha? Boroblán no podía hablar con él Cuando tenía un rasha Sino Boroblán necesitaba Que Lot se vaya Después de que Lot se fue Ahí pudo Boroblán hablar Con Abraham También dice la madre Norayot ¿Cuál fue el motivo? Que Lot fue a Sedom Porque él vio que era un país Que había mucha verot Y él dijo A mí me gusta ese lugar ¿Qué se entiende? Que la Torah viene y dice Que Lot no era tan sadik Si Lot no era tan sadik ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo puede ser Cuando vienen unos invitados Él igual al nivel De sacrificar la vida Por ellos? Si él le estamos diciendo Que no era tan sadik No es hablar bien Que no era tan sadik La Mara le llama rasha Boroblán no acepta hablar Con Abraham Abinu Porque está al lado de él Que se entiende Que el nivel de él Era un nivel No tan bueno ¿Cómo puede ser Que él llegue a nuestra perasha Y acepta sacrificar la vida Por unos invitados? ¿Qué lógica hay Una persona que no se llama Tzadikafilu? Sacrificar la vida ¿Cómo puede llegar algo así? Yo creo que se puede contestar Cuando una persona normal Vamos a empezar contestando A la primera pregunta Una persona normal Lo meten en un cargo Nuevo Él empieza un nuevo puesto En una ciudad nueva Es un inmigrante Acaba de llegar Él llega a la ciudad Después de un tiempo Él logra ir subiendo Logra ser el juez de la ciudad Es una cosa grande Es una cosa que la persona Normalmente se esfuerza ¿La naturaleza cuál es? Cuando una persona Empieza en un nuevo cargo Lo primero que él quiere es Quedar bien con la gente Que está alrededor de él Quiere que la gente No lo vayan a sacar De donde entró Por lo menos el primer día Que entra Va a hacer lo que ellos quieren No digo el primer El primer tiempo Que está la persona Hace lo que se quiera Hasta que él más o menos Va tomando poder Y ya va tomando su camino Pero por lo menos En el comienzo La naturaleza de la persona Hace hacer lo que ellos quieren Borolán cuando mandó a Lot Lo puso como juez de ellos Es un nisayón muy grande Le puso una prueba muy grande a Lot Le dice Tú vas a ser juez de ellos ¿Y ellos qué están buscando? No recibir invitados No hacer gestes No ayudar Y él es el juez de ellos La lógica que es Que Lot que haga Vaya detrás de ellos No reciba invitados Y si es así La pregunta sube más ¿Cómo puede ser El primer día Que él recibió el cargo Que es un día Debe ser que él Se tuvo que esforzar No lo recibió así Tuvo que esforzarse Para llegar a ese cargo ¿Cómo puede ser Que ese primer día Siendo no un chatic tan grande ¿Cómo puede ser Que él ese día Venga y reciba invitados Y sacrifique la vida Por invitados? Si la lógica Es exacta Lo contrario El primer día Que recibió Es un Isaías más grande ¿Cómo pudo pasar Esa prueba Que Borola le puso? De aquí se saca Aunque Lot Nosotros lo sabemos Él estuvo con Abraham Vivió con Abraham Y no recibió Buena influencia de él La prueba es Que llegó a ser Lot Y la Torah Le llamó Rasha No recibió buena influencia Y es verdad La influencia no fue Pero algo de lo de Abraham Vivió quedó No existe una persona Que está al lado de Abraham Vivió y no quede nada Algo quedó Y fuerte Metido dentro de él Él pensó que no Elías Rasha Él está buscando otra vida No quiere eso Pero realmente Algo dentro de él quedó Tal momento Cuando llegó realmente La prueba frente a él En la cara Frente a la prueba Aún que era un momento De situación muy difícil Una prueba muy grande Que él acaba de recibir el puesto Él pudo pasar eso No solo sacrificar su vida Para recibir invitados Porque cuando la persona Está en un lugar bueno Recibe algo a la fuerza Aunque él no quiera recibir Algo le entra No siempre se nota Pero algo entra Yo conocí una historia De unos muchachos Que eran Estaban en Torah Y así Y salieron del camino Llegaron hasta a robar En una ocasión Ellos entraron en una casa A robar Y se les cayó Un libro al piso Ellos lo recogen Ven que es un libro de Torah Le dan un beso Pero estar robando Es así Una persona que está En un buen lugar Algo queda Y lo hablen O también es lo contrario Una persona que está En un mal lugar Aunque él piensa Que está todo bien Algo queda Cuanto la persona Necesita buscar Estar en un buen ambiente Que el buen ambiente Le dé un buen camino Y le da a Hashem Que él logre Ir en el camino De la Torah de Mitzot Y hacer siempre El ratón de Hashem Y le da a 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 Hashem Gracias por ver el video.